El informe presentado por el viceministro de salud mostró claramente que la tasa de contagio en el departamento del atlántico es muy alta por eso le pedimos a la comunidad de puerto colombia que siga las instrucciones y recomendaciones en materia de salud todos hacemos parte de la seguridad de puerto colombia la gobernadora del atlántico y los alcaldes metropolitanos decidieron que va a haber ley seca y toque de queda en los diferentes municipios del área metropolitana en el municipio de puerto colombia tendremos cerrada las entradas con policía tránsito y secretaría de salud estaremos vigilando quienes ingresan al municipio y tomando decisiones inmediatas seguiremos aunando esfuerzos para frenar la propagación del co y 19 en el municipio de puerto colombia llegaremos a todos los barrios del municipio con las campañas de prevención repartiremos tapabocas y educaremos a la comunidad sobre el lavado de manos enfatizaremos en el distanciamiento social enfatizaremos en el respeto por el vecino seguiremos trabajando seguiremos en equipo actualmente tenemos cuatro vehículos encargados de llegar a cada barrio del municipio de puerto colombia para hacerle seguimiento a los casos positivos de co y 19 para que garantizar que estas personas guarden el aislamiento obligatorio y y y Gracias por ver el video.